La Cine de la Vida son los huevos de los ne y en la cual la hija tenemos una vista fiel En la ciudad ya encontramos sostenidas y la sexta es una hija cubierta de colchón en el próximo lugar y es como héroes ahora ya está pero como él un y y y y La vida es un capricho en los brazos Que te va a ganar, no te va a ganar Lo hice solo para la voz Y la de luna no para la voz Májita de su crezco que crezco no sufrirá No es la nidura, no es por irnos y piscine No se sabe canto un poco que quise en la voz Y la voz la voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!